Monterrey, Monterrey de mis amores Ellas saben querer de corazón en la plaza de Zaragoza Los domingos se pasean las muchachas más hermosas de mi lindo Monterrey Monterrey, Monterrey de mis amores Te faltaba un choquiz en tus canciones Monterrey con tu cerro de la silla Obispado y tus rutas de garcía Monterrey, Monterrey de mis amores Yo te voy a cantar esta canción Por la gracia que tienen tus mujeres Ellas saben querer de corazón En la plaza de Zaragoza Los domingos se pasean Las muchachas más hermosas de mi lindo Monterrey En la plaza de Zaragoza Los domingos se pasean Las muchachas más hermosas de mi lindo Monterrey Monterrey En la plaza de Zaragoza